Sí, mediodía pasado ya. Buenas noches, queríamos. Más o menos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, decíamos ustedes ahí con la actividad deportiva, con el tema de todo lo que pasa en el día a día de la universidad, pero también pasan cosas, sobre todo vinculadas con las calles de la ciudad, en esto de propina obligatoria, propina voluntaria. Pago por transferencia o pago en efectivo. Por otro lado, teníamos prevista una entrevista con el titular de Udgra, el senador La Shioja, Luis Cuello, que bueno, obviamente ha motivado por algunas actividades, ha sido imposible contactarnos con él, pero de todas maneras sabemos que el planteo que hace a nivel general Udgra es que se convierta en algo obligatorio, es decir, que vos vayas a algún comercio de juro de la gastronomía y dejes la propina de forma obligatoria, alguno, hasta incluso en su momento Luis Bajo Nuevo, que es el titular a nivel nacional de Udgra, planteaba no solamente la obligatoriedad, sino también un porcentual determinado, es decir, que qué establecido, si en su momento era el 10% del consumo que tenía cada cliente. Pero bueno, ahora la discusión que ha traído a la mesa Federico Sturzenegger, el flamante nuevo ministro del gobierno de Javier Milei, es si la propina se puede abonar, o mejor dicho, que la propina se abone directamente por los medios digitales. Esa sería la cuestión. Bueno, nosotros nos hemos acercado hasta uno de los comercios que tiene aquí la ciudad capital. Vamos a dar vuelta la cámara para que podamos hacer la intervención. Y obviamente, por ejemplo, aquí a los amigos del local Guten, que está por la calle Catamarca, y habíamos solicitado ahí el permiso necesario, obviamente, para poder realizar la entrevista. Le pedimos un segundito al amigo que está en este momento haciendo la atención ahí al público, pero, no sé, para no, digamos, meternos en la confiteria propiamente dicha, sí, bueno, no importa, amigo, no importa. Dice, tengo el delantal mojado. No, está perfecto, se entiende, está trabajando. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, la consulta es, propina obligatoria, propina voluntaria. Yo creo que depende, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, todo se acepta cuando es voluntaria. Bueno, se agradece bastante, pero sí, yo sí creo que cuando, qué sé yo, cuando tenemos mesas súper grandes, como de 20 personas o más personas, como que estaría bueno, ¿no? Que sea, no sé si obligatoria, pero que nada, que se tenga en cuenta eso. Bien, el pago, esta modalidad que se implementó ahora, que se haga directamente la transferencia o por transferencia. ¿Preferís online o preferís el billete? Sí, nos preguntan a veces, ¿viste? Si preferimos o no, pero yo, en mi caso, prefiero el efectivo que se nos hace más fácil, ¿no? Porque a veces las propinas son compartidas y, bueno, al ser compartidas necesitamos el efectivo, ¿no? Con todo el personal las compartimos hoy. Por ejemplo, yo hago un consumo y dejo la propina porque la pago con tarjeta. ¿El comercio te lo, digamos, después te lo transfiere, te lo da a esa propina? Sí, sí, sí. Nosotros por lo menos estamos aceptando eso cuando nos transfieren o nos pagan con tarjeta, se anota ahí la propina que quieren dejar, así que sí, nos dan en efectivo después. Recién escuché que uno de los clientes le decía a una de las mozas, pasame tu alias, así te doy la propina directamente a vos. ¿Está buena también esa modalidad? Claro, sí, está bueno también. Está bueno porque a veces cuando nos transfieren, qué sé yo, al mozo, pone el efectivo, pero cuando la gente te lo deja a vos personalmente, bueno, queda personalmente, pero sí, actualmente estamos prefiriendo el efectivo más que nada. Pero por el simple hecho, porque es compartida la propina, ¿no? Por eso, pero bien. ¿Se dan propina, Rafa? ¿Da propina? ¿Dan propina? ¿Dan buena propina? Eso justamente se lo iba a preguntar. ¿Es generosa la gente con la propina? Y sí, no, estoy sincero, sí, no, pero bueno, nada, qué sé yo, todo es bienvenido. Cuando es propina, todo es bienvenido. Rafa, ¿se toma el porcentaje? Viste que uno más o menos dice, ya hay como una... Le voy a colocar en uno de los retornos, aquí a... No, el nombre es el nombre, perdón, ¿cómo es el nombre? Mi nombre es José. Exacto. Después de la auricula, para que puedas escuchar las chicas, ahí está José, colocamos en la auricular, tanto Maya las escucha, José, ¿eh? ¿Cómo estás, José? Buen mediodía, ya, buenas tardes, hay que decir. Sí, buenas tardes. José, ¿qué hay con el porcentaje? Uno más o menos, viste, cuando va a comer o va a tomar un café o lo que fuera, tiene como ya preestablecido decir, bueno, o te decís ahí con la gente que está compartiendo una mesa, che, es un 10%, más o menos, uno dice un porcentaje. ¿Hay como un porcentaje establecido o no? No, no, nosotros por... Sé que algunos lugares lo implementan cuando depende del monto de la cuenta, que va a ser caro del 10%, pero no, nosotros no, es como que servimos y ya, digamos, queda a disposición del cliente lo que nos quiere dejar, ¿no? Sí, claro. Digo, como un uso y costumbre, más o menos, tener en cuenta de... ¿Cuánto consumiste? Claro, ¿cuánto dejaste? Sí, un estimativo de... Ahora actualmente son como de 200 para arriba, o sea, creo que lo más que me tocó de propina habrán sido 2.000 o más. Pero sí, la gente, una estimativa entre 500, 1.000 pesos se deja. ¿Y les tocó, o te tocó a vos, José, recibir una propina que no sea en peso? ¿Que sería una buena propina? Digo, ¿algún extranjero, alguien que venga de otro lugar? Con otra moneda, claro. Con otra moneda. No, con otra moneda no, pero una vez me tocó de que solo estaba acá, viste, afuera, y me guía a unos turistas de Brasil que me habían pedido una recomendación y me dejaron una buena propina como de, no sé, 10.000 pesos. Ah, bueno, qué generoso. Bueno, que vengan más entonces los brasileros a consumir, ¿no? Sí, sí, que vengan más. Era una familia que justo andaba de vacaciones, así que... ¡Oh, qué genial! Y, José, ¿tiene que ser obligatoria o no la propina? Porque viste que también hay ahí una iniciativa de ponerla como obligatoria, concretamente, a la propina. ¿Qué pensás vos? Objetivamente. Sí, sí, objetivamente yo creo que sí, ¿no? Sí, pero bueno, a veces se entiende también el tema de que hay gente que, por ejemplo, acá en la cafetería, entra dos segundos a tomar un cortadito, qué sé yo, y se va. Pero a veces como que sí, sí es obligatoria porque, bueno, nos sirve bastante, ¿no? A nosotros y más cuando es compartida la propina. Te iba a preguntar, ¿les hace una diferencia? No importa, mínima, máxima, no importa. ¿Pero les hace ahí una diferencia que le suma el sueldo? Sí, sí, no, sí, bastante, bastante. Que a veces mi esposa nos ayuda a salir de apuro, qué sé yo, pero sí, sí, bien. Ayuda. Ayuda. Bueno, mira, acá Sole, nuestra productora, está tirando como idea que ustedes puedan tener ahí con su identificación, además del nombre, pueden tener el alias, es una buena opción también. Sí, 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 también es una buena opción. Bueno, también, digamos, cuando la gente no tiene el efectivo en sí, no nos pide el alias, nos dice, nos puede dar cual, es que yo que no tenemos efectivo, así que eso es bueno también. José, cuando te cobran cubiertos, ¿eso no va nada para los mozos? ¿Queda para el restaurante? La verdad es que no tengo idea de eso, porque acá donde trabajo yo no cobramos. A veces no es cobrante. Y nada de eso. Pero sí, lo que sí, que estaría bueno como tener en cuenta también, qué sé yo, viste, cuando tienes una venta grande, qué sé yo, con una mesa grande, ahí sí estaría bueno que se agregue como una comisión de ventas. Que vi que se implementan en muchos lugares las comisiones de ventas a los mozos, pero bueno, eso es como una buena, ¿no? Claro. Una comisión, o si no que vayan más brasileros y dejen una mejor propina. Claro, claro. Claro, sí, 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 que vengan. Sí, los extranjeros, de por sí, como, digamos, tienen un peso más elevado, ¿no? Que nosotros, ese bienvenido. Y los motiva la propina, José, digo, a mejorar, a brindar un mejor servicio, a perfeccionarse, a... Sí, sí, bastante. Bastante, qué sé yo, creo que es lo fundamental, ¿no?, para que nos dejen propina, el buen trato, el buen servicio, el ser atento. Todo eso es como que suma bastante, ¿no?, y alienta a que la gente te deje propina. Bueno, para que confirme o desmienta, José, si el cliente te trata bien, pues viste, dice, siempre hay un viejo adagio que dice, no trates mal a un mozo hasta que te traiga la comida, o alguien que te asiste hasta que te traiga la comida, porque si no, puede haber consecuencias, habrá novedades. Sí, 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 nos tocan de todo, la verdad, nos tocan de todo, pero bueno, nosotros, de todas formas, viste, hay que tratarlo, tratarlo bien y eso, pero sí, a veces como que, nada, se jode, se jode, se jode que sean medios desconsiderados con algunas cosas, ¿no?, porque estamos laburando, y es como, nada más que eso, pero sí. ¿Qué exige hoy más el cliente, José, calidad en el producto que se entrega, rapidez? Sí, calidad y rapidez se exige bastante, pero bueno, digamos, donde trabajamos nosotros es una cafetería de especialidad, así que, nada, todo es bastante bueno, así que, bien. ¿Van a comer bien? Bien, van a comer bien y van a tomar un rico café de especialidad que tenemos de todas las variedades de diferentes países, así que, eso es lo bueno. Genial. Bueno, te dejamos ahí, José, que vuelvas a tu trabajo, a tus tareas, ojalá que tenga buenas propinas en el día de hoy. Ojalá y te traigamos suerte, José. Ojalá que sí, ojalá que los que están viendo, o escuchando, vengan y dejen un buen propina. Bueno, nos vamos a considerar la chiqui, nosotros, le vamos a traer suerte. Genial, entonces, bueno, son muy bien recibidas. Gracias, José. Muchas gracias, chicas. Hasta luego. Bueno, Rafa, ahí estaba José, sí. Bueno, Pablo, José, que salió de hacer su actividad para atendernos, gracias a Belén, que creo que es la encargada del comercio, que nos dijo, sí, ningún problema. Genial. Hagan tranquilos, métanle nada más para adelante sin ningún problema, pero bueno, está bueno eso de conocer y saber finalmente cómo es el comportamiento del cliente, porque algunos vienen y, por ejemplo, justo que me tocó a mí la particularidad, que lo registré en una foto, pero justo me vi del sol, me mató el sol la foto, pero igual la voy a pasar para que lo considere la producción, justo en el momento en el que el cliente decía a la señorita que estaba atendiendo, por favor, dame tu alias para que yo te pueda transferir directamente a vos. Pero de todas maneras ya nos habían aclarado aquí, por lo menos en ese local, que es el local que gira bajo el nombre de Gutentag, que los chicos cuando, por ejemplo, viene, no sé, Antonella y paga con tarjeta de crédito o débito y dice dentro del monto, bueno, ahí está la propina para la moza o para el mozo y automáticamente esta propina la sacan de la casa y se la entregan al mozo o a la moza, según sea el caso, para que pueda obviamente también recibir esa propina que el cliente había dejado tras un pago con tarjeta, ya sea, yo reitero, de crédito o de débito. Genial. Buenísimo, Rafa, gracias ahí por toda la información. Ahí la vemos a Luchi que se cruza detrás de cámara, así que un besito para ella. Que es mi asistente, es mi asistente de esta hora acá. Si es ahora en el asistente de escuela, va a ser asistente automáticamente. Luchi dice que no, pero va a terminar en las cámaras, no le queda otra. ¿Qué va a hacer? No tiene opción, no tiene opción, me parece que no tiene opción. Casi que el camino está marcado. Y está marcado. Gracias, Rafa. Chau, chau. Un fin de, chau, chau. Buen fin de.